¡Suscríbete al canal! Algunos dicen que somos afortunados, pero cuando era niña mi madre solía contarme historias sobre cómo era la vida en ese entonces. Antes de la radiación. Antes de la plaga. Antes de la sequía. Al principio no le creía. Todo sonaba muy lindo para ser verdad. Como un loco cuento de hadas que se había salido de control. Ahora que solo quedábamos unos pocos, algo me quedaba muy claro. Tenemos una opción. Podemos forjarnos un nuevo futuro para nosotros mismos en la lápida de este planeta que agoniza. O regresar a ese cuento de hadas. E intentarlo de nuevo. Base rebelde. Base rebelde. ¿Están perdidos? ¿Es el camino para llegar a Piccadilly Circus? Llegan tarde. Ya se acabó el pay de Abe. Creo que tendremos que volver ayer antes de que acabe. Bienvenidos al domo. Gracias. El agente Higgs nos está esperando. Higgs, tienes visitas. ¿Dónde han estado? Llegan tarde. El grupo puso barricadas. Tendremos que tomar otra ruta. Si nos apresuramos aún pueden hacer el salto. Tomaré sus identificaciones. No se muevan. Agente Lancer. Identidad confirmada. Agente Seattle. Identidad confirmada. Bien. Síganme. Este es su primer salto, ¿cierto? Sí. De acuerdo. No tenemos tiempo para un informe completo. Espero estén familiarizados con el protocolo NBNB. Nada viene, nada va. Genial, genial. Ahora, algunas indicaciones. Mantengan la interacción con los locales al mínimo. Eso ayudará a mantener su identidad. ¿Entendido? Pueden esperar algunos cambios. Es parte del territorio. Siempre y cuando sus resultados sean positivos, pueden considerar su misión como un éxito. ¿Otros han fallado? Seguimos aquí, ¿no es verdad? Cuidado al bajar. El primer salto puede ser un poco desconcertante. Les puede tomar un tiempo acostumbrarse a sus nuevas pieles. Algunos agentes experimentan paranoia, delirios, psicosis. Otros, una vez que entran en estasis, nunca despiertan. Por suerte para ustedes, hemos eliminado esos virus. Bueno, la mayoría. Aseguren sus armas aquí. Justo aquí. Coloquen sus artículos personales en estos cestos. Y vuelvan a poner los cestos en los estantes. Pueden recuperarlos cuando regresen de estasis. Hay un lavabo justo aquí. Hacéense cuando estén listos. ¿Ha hecho esto? ¿Ha saltado? Bueno, todos requerimos de 500 horas de entrenamiento para certificarnos, así que sí. ¿Un consejo para los principiantes? Bueno, ¿alguna vez han tenido sueños donde sabían que estaban dormidos, pero todos los demás pensaban que era real? Recuerden, recuerden quién está despierto. ¿Quién irá primero? Yo iré. De acuerdo. No seas una extraña. Vamos. Te veo del otro lado. Estasis. Nightingale. Paseo. Souther's. Aquí. Souther's. Souther's. ¿Estás lista? Háganlo. De acuerdo. Háganlo. Estásis. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eres una zorra! ¡Lo sé! ¿Dónde lo van a hacer? No lo sé, no he planeado los detalles, solo... ...pensé ver cómo se dan las cosas. Beberé por eso. Sé lo que necesitas. Una pequeña ayuda para relajarte. Toma. Solo unas pocas. O no recordarás nada. Y voy a querer todos los jugosos detalles. Bueno, no eres la única que quiere divertirse un poco esta noche. Hola. Hola. Vaya. Te ves muy sensual. Tú también. Vamos, quiero mostrarte algo. ¿Qué? ¡Tengo tu gorro! Te crees muy graciosa, ¿verdad? ¡Lo tengo! Devuélvemelo. No. ¡Vamos! Vaya, me queda mucho mejor así. Ya, bebiste suficiente. Este es mío. Ven aquí. No me siento bien. No me siento bien. No me siento nada bien. Algo está mal. Tengo algo que te hará sentir mejor. ¡Rayos! ¡Ava! ¡Ava! Ya bebiste suficiente. Te veré por eso. Eres una mala agradecida. Muy bien. ¡Oh, por Dios! ¡Ava! ¡Rayos! ¿Qué pasó? ¡No lo sé! ¡Estaba bien hace unos segundos! ¡Oh, por Dios! ¡Cielos! ¡Dios! ¡Ava! 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 Mamá! Ahora, ¿qué? Escucha, está bien, no necesito el sermón ahora Pero hay alguien en la casa y... Déjame entrar, ¿quieres? ¿Qué sucede? ¡Oh, está ahí! ¡Está ahí! Pensé que habían tocado la puerta ¡Oye, no! ¡Sácala, sácala! ¡No! Espero que no sea alguno de tus amigos idiotas ¿No puedes verme? Algunos de nosotros debemos trabajar temprano No sé quién te crees que eres ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? Muy bien Seattle, el paquete llegó a salvo Confirmar de recibido ¿Dónde estás? ¡Fuera de aquí! ¡Que te vaya! ¿Lancer? ¿Eres tú? ¿Quién hizo eso? ¿No pudiste saltar? ¿Por qué no me informaron antes de esta violación? No es necesariamente una violación Los ingenieros detectaron una ligera protuberancia en el continuum Ellos me aseguraron que es solo un fallo Pues diles que no piensen tanto porque pueden lastimarse ¡Cielos! ¿Te gustan los juegos de azahar, Bruel? No No Claramente te falta el temple para hacerlo Pues A mí sí Y apuesto lo que sea que los rebeldes han llevado sus cámaras de estasis bajo tierra Para esconder sus cámaras electromagnéticas Oh Y es hora de que dejes de perder el tiempo persiguiendo fallos imaginarios Y diles a los chicos de ingeniería Que rastreen el punto de origen Señor, esa señal era muy débil Apenas un parpadeo en nuestras pantallas Y aunque haya habido un salto de tiempo Los rebeldes no pudieron ir muy lejos No me importa si regresaron cinco años o cinco minutos Un salto causa ondulaciones Y eso tiene consecuencias A veces desearía que los viajes en el tiempo no se hubieran inventado Causa más problemas que ventajas Tenemos a rebeldes saltando de cada maldita corriente de tiempo Son como ratas Cuando ellos escudriñen en la zona de tiempo Será imposible erradicarlos Como una nota adicional El último mes acabamos con las bases rebeldes de Hong Kong en el 97 Y Nueva York en el 911 Pues felicidades Fueron dos ¿Cuántas más hay afuera perturbando la corriente del tiempo ahora? Estamos trabajando en eso Pues háganlo rápido Y si encuentras más fallas técnicas Notifícamelo de inmediato Claro señor Premio la verdad Busca la armonía Challete ¿Chi es la armonía? No 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 Vaya, mira toda esta comida Por Dios, ¿qué drogas consumí anoche? Alguien se levantó temprano Ah, lo siento, espera, voy a limpiar este desastre ¿Quieres algo de esto? No, yo estoy bien Ah, de acuerdo Necesito hablar contigo sobre lo de anoche ¿Te refieres al asunto del timbre? No, antes de eso Escucha, no quise llamarte malagradecida Oh, sí, estoy segura que ambas dijimos cosas que no queríamos decir Creo que eso es muy maduro Sí, bueno, a pesar de todo, somos familia, ¿cierto? Sí, lo somos Ay, por Dios, no puedo creer que aceptes eso Escucha, te voy a trabajar, pero hablaremos después Claro, sí, adiós No sé cuánto tiempo más podré seguir Al fin Enterada y aceptado Oye, Eva Ven, nena, entra al auto, quiero hablar contigo Tengo que ir a un lugar Yo te llevo Prefiero caminar No estés enfadada Lo siento, ¿de acuerdo? Estaba ebrio anoche Entiendo, no debí irme Lo siento Realmente no quiero discutir este asunto Oye, te dije que lo sentía ¿Qué más quieres de mí? Quiero que sigas conduciendo No puedes deshacerte de mí así de fácil Escucha Déjame ser muy clara contigo, chico Aléjate No quiero volver a verte en mi vida Bien Si es así como lo quieres Así es No, Matt No la escuches ¿Cómo entré aquí? ¿Por qué no puedes verme? Escucha No sé qué está sucediendo Pero voy a intentar descubrir Cómo repararlo No sé, es una extraña Disculpa ¿Sabes cómo llegar a Pecadilly Circus? Llegas tarde Ya se acabó el pie de ave Oh, por Dios ¿Eres tú? Hola, Lancer Sorpresa Vaya, qué afortunado fuiste ¿Dónde encontraste ese recipiente? Una novatada de una fraternidad se salió de control Cielos Y yo pensé que mi recipiente era joven Vaya Sí, lo sé Sobre dosis de drogas ¿Puedes creerlo? Lo siento Es decir, es muy triste Pobre chica Sí ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, no puedo irme Porque sería una chica desaparecida Y la mamá no dejaría de buscarme Y crearía demasiada tensión indeseada Exacto Deberían trabajar en mejorar el sistema de salto en la sede Sé que las elecciones son limitadas Pero esto, esto es ridículo Tal vez en el campamento tengas algunas ideas Sí Deberíamos ir ahí Sí, vamos Díganme, ¿acaso se perdieron? ¿Por aquí llegamos a Piccadilly Circus? Llegan tarde Ya se nos acabó el pie de ave Creo que tendremos que volver ayer antes de que acabe Deben ser nuevos No reconozco esas pieles Agente Lancer Agente Seattle Agente Derby Bienvenidos a la esquina del paraíso Hemos visto peores Bueno, no me malentiendan Es mejor estar tiempo adelante Pero escuché Que la unidad pacífico está en una mansión en Bel Air ¡Bel Air! ¿De quién es el trasero que debes besar para conseguir esa asignación? Debemos poner eso en la lista para el siguiente salto Primero acabemos con este Entraste en el cuerpo de una niña Qué mal Deberías pedirle al capitán una nueva piel ¿Pueden hacerlo? Déjame decirte He visto saltos muy malos en estos años Un recipiente fue decapitado en un accidente de auto Fue horrible Está bien, entiendo ¿Lo ves? Lo de ser niña Cada vez suena mucho mejor ¿Quieres que cambiemos? No, gracias Agente Seattle Agente Lancer Señor Soy el capitán Souther Gracias por hacer el salto sin anticipación Encantados de ayudar ¿Cómo los ha tratado el siglo XXI hasta ahora? Ah, no me puedo quejar El aire es limpio Oh, ¿ya probó el jugo de naranja? Es delicioso Disfrútenlo mientras dure Vamos, daremos un recorrido Mientras que otras estaciones Son más del tipo de operación de combate Aquí nos enfocamos en acciones ejecutivas ¿Qué es este sitio? Esto les dará una idea a lo que nos enfrentamos No sabía que el grupo tenía tantos operativos en esta zona del tiempo Aún no han consolidado sus estructuras de poder Siguen siendo limitados por fronteras nacionales Lo que nos facilita seguir con nuestras operaciones No tienen miedo a ensuciarse las manos, ¿cierto? Para nada Bien Banquero muerto en aparente suicidio Gerente financiero muere en un terrible accidente de senderismo Autopsia revela que la causa de muerte es desconocida ¿Quiénes son ustedes? Expirado Saben que no podemos competir con el grupo de tiempo adelante Son más poderosos y tienen más recursos Pero aquí en tiempo atrás es un campo de juegos equilibrado ¿No es cierto? ¿Qué les he dicho acerca de tocarme? Este recipiente es muy sensible Paseo ayudará con la transmisión de datos El proceso por sí mismo no es doloroso, pero... Sí, les dará una migraña terrible Oh, capitán Si no es mucho pedir El guardia mencionó la posibilidad de conseguir otro recipiente Este es muy joven para el trabajo de campo En especial si ustedes dos van a trabajar juntos No queremos levantar sospechas Esperen ¿Eso significa que recuperaré mi cuerpo? Enviaré una petición Gracias, señor ¿Qué? Pero esperen ¿Cuánto tarda un reemplazo? ¿Habla de horas? ¿De días? Las damas primero Muy bien Haré un pequeño análisis de memoria Para ver qué tipo de regalos nos trajiste Bien Y ahora... Muy bien Con suerte nos irá mejor que con el saltador anterior Aparentemente tenía una obsesión con videos de gatos A mí me gustan más los perros Muy bien Bien, ahora trabajamos con la palma Bien 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 Hola, linda ¿Dónde has estado toda mi vida? Desearía que pudieran escucharme Nightingale Necesito que hagas una nueva transmisión Ahora mismo, Capitán. 17 54 7 95 28 43 Intercepté una transmisión del grupo rebelde. La envío ahora. 54 Sede central, el grupo. ¿Qué pasa? Coordenadas, suroeste de Estados Unidos, principios del siglo XXI, justo antes de la Guerra Mundial. ¿Qué sabemos sobre esta zona de tiempo? Coincide con el perfil de los rebeldes, accidentes, suicidios, muertes sospechosas. ¿Cómo no vimos a este grupo? Todas las víctimas eran jugadores de bajo nivel, ninguno de importancia. ¡Demonios, no lo sabemos! Hace 50 años éramos oficiales jóvenes. Yo podría estar en su lista ahora o tú, y nadie notaría nuestra ausencia. Señor, ¿tiene idea de lo difícil que es monitorear todo el tiempo atrás? El pasado es un sitio muy grande. Está a punto de hacerse más pequeño. Envía al cazador. Cazador Alpha, Charlie, 42. Repórtese a las cámaras de estado de inmediato. Viceprimer ministro. No esperaba verlo aquí. ¿Dónde está el técnico en saltos? Le di el día libre. Pasa. Hay algo que quiera mostrarte, personalmente. No parece mucho. No seas tan despectiva. El diseño se mantuvo simple e intencionalmente para evitar sospechas de las autoridades. Créeme. Tiene mucho poder. ¿Qué es esto? Algo nuevo. Queremos que hagas una prueba beta en el campo. Pero es ultra secreto, por supuesto. ¿Puedo guardar un secreto? Bien. Me gusta. Los rebeldes nunca sabrán que los atrapó. Esa es la idea. ¿Puedes reproducirlo en tiempo atrás? Sí. ¿Estás lista? Vamos a matar a algunos viajeros. Premio en la verdad. Busca la armonía. Habitaciones, motel, entrada. Creo que este recipiente me servirá. Oigan, tengan mucho cuidado, ¿entienden? ¿Cómo está tu cabeza? Siento como si Paseo la hubiera abierto con un martillo y la hubiera llenado con concreto. No recuerdo que el reclutador mencionara esta parte. Si un agente temporal me dijo, cambia el mundo. Eso dijo. Tal vez ese día faltamos por enfermedad. Lo hicimos muchas veces. Fue mi parte favorita del entrenamiento. La mía también. No recuerdo. Oigan, escena. Linda noche para caminar. Esta es mi parte favorita de la ciudad. Era mejor antes de que los rebeldes llegaran aquí. Estás violando el decreto temporal 19.84. Viaje en el tiempo con el intento de cambiar el futuro. ¿Cómo te declaras? Destruiremos al grupo antes de que empiece. Eres culpable. ¿Qué vas a hacer? ¿Dispararme? Matarás este recipiente y volveré con una nueva piel. Así era antes. Era como un juego en aquel entonces. Pero ya no jugamos eso. Nos vemos, rebelde. La pobre rebelde ya no tiene piel. Ahora, ¿cómo se mantendrá ahí dentro? Quiero reportar una infestación. Por favor, envíen a alguien a esta locación lo más pronto posible. Ubicación de entrega, 2067. El fugitivo está en custodia. Listo para la interrogación. Sí, ¿qué pasa, Bruer? La prueba fue un éxito. Tenemos a un rebelde en custodia. ¡Excelente! Sí, señor. Lo llevaremos para interrogar ahora. No me gusta que te quedes aquí. Estás demasiado expuesta. Estaré bien. La mamá es inofensiva y el novio es solo... ¿Novio? ¿Tengo que encargarme de él? Ya lo hice. ¿Qué? Nada. No me puedes engañar. Sin importar en qué piel estés, algo te molesta. Es que solo ha pasado un día. El nuevo recipiente no llegará pronto. Solo tenemos que esperar un par de semanas. Vendré en la mañana para recogerte, ¿de acuerdo? Muy bien. Es una cita. Qué fastidio. Hola. ¿Estás ahí? No puedo. ¿Hola? Está funcionando. Lamento lo de ayer. ¿Sí? Solo necesito tiempo. ¿Estás rompiendo conmigo? No. Tienes que confiar en mí, por favor. ¿Por qué debería? Porque te amo. ¿Eres tú, Eva? ¿Sigues aquí, cierto? No sé qué tanto puedas entender, pero quiero que sepas que esto es parte de algo muy grande y que no estaría aquí si no fuera muy importante. Lo siento. Siento que te hayas muerto. ¡No estoy muerta! Encontraré una forma de volver. Oye, Ava. No tengo tiempo para esto. Acabas de decirme que me amas y ahora me estás echando. ¿Qué te sucede? Desde la fiesta estás muy extraña. Entonces vete. Me dio gusto hablar contigo. ¿Te está molestando? No, ya se iba. Dime quién es este tipo. Escucha, niño. Deberías entender cuando una chica no está interesada. ¿Cierto? Vete de aquí. Lancer, déjalo. ¿Lancer? Bien. Tienes que tomar una decisión ahora. ¿Es él o soy yo? Nunca. Des un ultimátum a una chica. Vamos. Muy bien. ¿Qué pasa? No me agrada ese chico. Es un niño. Es inocente. ¡Nos dará problemas! ¡Estás celoso! Vi la forma en la que te miraba. Es temporal, ¿entiendes? Concéntrate. Hagamos lo que vinimos a hacer. ¿Alguno de ustedes sabe qué es esto o qué hace? No, solo interceptamos y encriptamos la transmisión. El grupo usó un mensaje codificado 256, así que... Lo que sea que haga esto, no quieren que sea del conocimiento público. Bueno, claramente su intención era usarlo tiempo atrás. ¿Y cómo lo sabes? El diseño es suficientemente simple para que un solo cazador pueda memorizarlo. Y los componentes se encuentran sin problemas en esta zona de tiempo. La única parte delicada es este magnetrón, pero esos están en cualquier horno de microondas. ¿Así que puedes construir esto? Por supuesto. El cielo es azul. Creo que eso significa que sí. El agua moja. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿Alguien sabe algo de la gente en Nightingale? Es inusual que no haya llegado. Me encanta la tecnología. ¿Recuerdas lo difícil que era interrogar a los rebeldes antiguamente? Era un proceso largo y molesto. Inanición, privación del sueño, golpes, tortura. Y aún así la información era equivocada. Esto es mucho más eficiente. Aunque extraño los gritos. No es lo mismo sin ellos. ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Ah! ¿Viste lo simple que fue? Bueno, fue agradable trabajar contigo. Pero ya no requerimos de tus servicios. Bien. Hagamos una visita a nuestros amigos rebeldes. ¡Ay, no! ¡No! Hablas Others. ¿Seguro que es ella? Sí. Sí. Gracias por avisarme. En algún momento de la noche, la gente Nightingale fue atacada. Su recipiente fue encontrado en un callejón. Aquí. ¿Fue una casualidad? No robaron nada y no hay signos de contusión. Tenemos razones para creer que el grupo tiene a un nuevo cazador operando en esta zona de tiempo. Así que por ahora, nuestra única prioridad es encontrar y eliminar al cazador. Tenemos que rastrear los últimos pasos de Nightingale. Quiero las grabaciones de todas las cámaras en un radio de dos cuadras. Este cazador tiene rostro. Al final del día, lo quiero pegado en esa pared para que todos lo vean. Y para mañana, lo quiero cubierto con un enorme X roja. ¿Me han entendido? Señor, sí, señor. Le vamos a enviar al grupo un mensaje. Estamos armados. Estamos entrenados. Y estamos listos. Ahora vamos a encontrar a ese imbécil y acabar con él. Entendido. Tal vez tengamos un pequeño problema. ¿Qué sucede, paseo? El grupo tiene un nuevo juguete y es peligroso. Esta tecnología es muy primitiva. ¿Cómo vamos a identificar a alguien así? ¿Qué crees que les pase a nuestros recipientes cuando se mueren? Me refiero a su espíritu. No, no lo sé. Todos estamos hechos de energía. Cuando se libera, vuelve al cosmos, o eso supongo. O esperas una respuesta más espiritual a la pregunta ¿Hay vida después de la muerte? No lo sé, pero... No se lo puedes decir a nadie, pero creo que mi nueva piel es un remanente. ¿Por qué dices eso? Es que he visto cosas como mensajes en la computadora y... No hables de ese tipo de cosas con nadie. Es peligroso. ¿Acaso crees que no lo sé? Al principio pensé que estaba paranoica o que estaba delirando por ser el primer salto, pero ahora no lo sé. Creo que fue un salto prematuro. ¿Qué rayos? ¿Quieres decir que no estaba muerta? No lo sé, tal vez. ¿Por qué más seguiría así? Sabes que los remanentes no existen oficialmente. Sí, pero si ella no estaba muerta... Si esa chica es un remanente, significa que alguien en la sede cometió un grave error. Pero nunca lo admitirán. Primero te culparán a ti. ¿Crees que vayan a castigarme? Y entonces no volveremos a vernos. ¿Lo entiendes? Antes de decirle a alguien más, solo... Espera. Tal vez te sientas mejor en una nueva piel. Eso espero. Encontramos una coincidencia. Acércala. Quiero ver cómo luce este maldito imbécil. Creo que estamos malditos. Hola, Matthew. Eva no está. De hecho, vine a verla a usted. ¿A mí? Sí, señora. Hay algo en relación a Eva que como su madre creo que debería saber. Láncer, confirmación recibida. Entrega desviada. Nueva recogida 1245. Seattle, enterada y aceptado. ¿Así que esto es como una prisión para almas? En pocas palabras, sí. ¿Cómo lo detenemos? No podemos. Aún no, porque hay un problema con el prototipo. Hay un defecto con las simetrías compactas y los compiladores. ¿Intentaste revertir la polaridad? Tengo que regresar a la transmisión de datos y ver si hay algo que me falta. ¿Y qué vamos a hacer con la cazadora? ¿Mi consejo? Aléjense. ¿Por qué haces esto? Dime, es muy peligroso. Es mejor que te quedes conmigo. ¿Y arriesgarte a ir a la cárcel por secuestro o por algo peor? No. Sabes que hay un cazador en las calles. Entonces me alejaré de las calles. No puedo perderte. No te preocupes. En el momento en el que llegue mi reemplazo estaré en tu puerta con mi equipaje. Hasta entonces esta es nuestra mejor opción. ¿Quién era? Un amigo. No es adecuado que un hombre adulto salga con una chica de 15 años. De acuerdo, madre. ¿Estás traficando drogas? Claro que no. ¿Tuviste sexo con él? No tendré esta conversación contigo. ¿Él era Lancer? ¿Cómo sabes su nombre? Vi tus mensajes. ¿Estuviste en mi habitación? No quiero que lo vuelvas a ver. Ya te dije, no hablaré de esto ahora. Esto no es un juego, Ava. ¿Crees que él te ama? ¿Y que va a cuidarte? ¿Y que vivirán felices por siempre? ¡Despierta! Esta es la realidad. Un día despertarás a mi edad y tendrás un adolescente que te odia porque nunca estuviste con ella. Entonces, para castigarte, continuarás cometiendo los mismos errores. Los mismos que yo cometí. Es como ver tus propios errores una y otra vez y que no hay una maldita cosa que puedas hacer. No soy un error. Vaya, parece que alguien pidió un reemplazo. ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! Localicé a los rebeldes durmientes. Avisa al primer ministro. La plaga fue exterminada. ¿Qué sucede? ¡Nena! ¿Nena, qué sucede? Me duele. Espera, voy a llevarte a emergencias. ¡No! ¡Nada de doctores! ¡No! Hija, necesitas ayuda. ¡Estás enferma! No, me pondré bien. Estoy bien. Mira, siento haberte despertado. No es verdad lo que dije. No eres un error. Eres mi hija y te amo demasiado. También te amo. Te amo. ¿Sentiste eso? Todos lo sentimos. Deja que tus planes sean oscuros e impenetrables como la noche. Y cuando te muevas, hazlo como el rayo. ¿Has leído el arte de la guerra de Sun Tzu? Escrito en el siglo V antes de Cristo. El mejor tratado militar que se haya escrito. No puedo decir que sí. Bueno, tal vez ahora no tendrás que hacerlo. Finalmente hemos alcanzado el umbral de la paz. ¿Qué sucede? ¿Puede darnos una explicación? Escuchen todos, por favor. Cálmense. Esto no está ayudando. Los detalles son incompletos, pero hubo un ataque. En la base, tiempo adelante. ¿Qué hay de las cámaras de Stasis? Destruidas. ¿Y los durmientes? Ya conocen la respuesta. ¿Entonces está diciendo que estamos atrapados? ¿En esta zona del tiempo? En el futuro próximo. Yo no esperaría que llegaran refuerzos próximamente. Ni reemplazos. Sí, esto es un retraso. No voy a mentir. Pero no cambia nuestra misión. Esta última prueba de agresión demuestra que somos una amenaza. El grupo sabe que tenemos el poder para cambiar el futuro. Para sacarlos de la historia. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Mañana nos lamentaremos. Pero hoy vamos a volver a nuestras estaciones y a encontrar la forma de eliminar a estos bastardos. Ahora, vayan a hacerlo. Oye, ¿a dónde vas? Necesito aire. Vayan a trabajar en el prototipo. Necesitamos la ayuda posible. ¡Ciarol! ¿Todo está bien? Solo necesito un minuto. Podemos irnos. Ahora, solo tú y yo. ¿E ir a dónde? Ya escuchaste. Estamos atrapados. Empezaremos una nueva vida lejos del grupo y lejos de los cazadores. ¿Y abandonar la misión? ¿Podrías pensarlo? Si la misión hubiera sido exitosa, si el grupo no existiera, no habría razón para enviarnos de regreso a esta zona del tiempo. ¿Qué estás diciendo? La rebelión falló. Siempre falla. ¿Tiene qué? Si no, no estaríamos aquí. No, 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 no. Debe haber otra forma para cambiar las cosas. De lo contrario, sería inútil. Si nos vamos ahora, tendremos una oportunidad. ¿Una oportunidad para hacer qué? ¿Esperar y ver cómo se repite la historia? Ambos sabemos qué pasa en esta historia y no tiene un buen final. Y yo le daré uno. Seattle, Seattle, espera. Rayos. ¿Problemas con tu chica, amigo? Es... Complicado. No hay nada complicado en el amor. ¿Lo sientes o no? Es tan simple como eso. Pero la vida, por otra parte, te confundirá todo el tiempo. ¿Sí? ¿Y qué haces cuando la vida se interpone en el amor, eh? A veces, la vida toma las decisiones por nosotros. Oye, tranquilo. No lo entiendes. Pensé que las cosas iban muy bien entre nosotros. ¿Matt? Cersei? Lo sé, nos dejó a los dos. Algo cambió. No puedo evitar pensar que la última vez que la vi... no era ella misma. Sé que puedes hacer para dejar de pensar en ella. ¿Qué? ¡Bruja! Infiel, 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 infiel. No te detengas en mi tumba a llorar. No estoy dormida. No estoy allá. Soy de miles de vientos del silbido. De diamante en la nieve soy el brillo. Soy el grano maduro. Soy el sol. La lluvia suave del otoño soy. ¡Ah! Cuando en la quietud de la mañana estás despierto, soy del despegue el impulso muy ligero. De silenciosos pájaros en vuelo circular. De las estrellas de la noche soy el tenue brillo. En mi tumba no te pares para llorar. Ahí no estoy. Aún no he muerto. ¿Saben que no podemos competir con el grupo de tiempo adelante? Son más poderosos y tienen más recursos. Si no van a ayudarme, encontraré a alguien que lo haga. Tú. Cazadora. Te encontré. Objetivo desconocido. Anomalía. No eres una rebelde. Objetivo desconocido. Anomalía. ¿Qué eres? Objetivo desconocido. Anomalía. ¿Esto? Me robaron mi cuerpo. ¿Sabes dónde están? Objetivo desconocido. Anomalía. ¿Puedes llevarme con ellos? Objetivo detectado. Asegurado. No. Estoy justo donde debo estar. Aseo, ¿cómo vamos con el prototipo? ¡Caza! Capitán, ¿está bien? ¡Cazadora! Oigan, ¿quién apagó las luces? ¡Mátela! 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 ¡Rayos! ¡Maldita sea! Está bien. La bala solo atravesó. Es mi día de suerte. Tendremos que aplicar presión para que deje de sangrar. Paseo. ¿Qué es eso? Un virus polimórfico. Si el grupo trata de acceder a nuestra información, borrará los servidores. Y acabará con todos. Cargando virus. ¿Cuánto tardará? Tal vez más de lo que nosotros tenemos. De acuerdo. ¿Está bien? Montengan esto a salvo, ¿quieren? Por supuesto. Bien. Voy a distraerla. Vamos. Cargando virus. Objetivo detectado. Asegurado. Pobre rebelde. ¿Estás solo? Es hora de volar. Cargando virus. ¿Volar? Volar. Volar a casa. Tal vez atrope. Vamos. Objetivo inválido. Objetivo detectado. Objetivo inválido. Objetivo inválido. Hay un nido de rebeldes en esta locación. Por favor, envíen a alguien a limpiarlo. ¡Aplausos! No! No! No. 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 Por Dios. ¿Cómo se ve? Vivirás. ¿Qué hace él aquí? No es lo que parece. Si dejas que te explique... ¿De quién es esa sangre? Le dispararon. Llamaré a la policía ahora mismo. La policía no. De rodillas. Eva, ya no sé quién eres. Vigílala. Voy a buscar una cuerda. ¡Estás destruyendo su vida! No es tan simple como eso. Si buscas tu piel, remanesce... Objetivo inválido. A menos que sepas dónde está la persona que lo tomó. Me temo que no podré ayudarte. ¡Casa! Lamento esto, pero me tomaría mucho tiempo explicarlo. Y de cualquier forma no me creerías. ¡Por Dios, mamá! ¿Qué le hiciste? Te vas a arrepentir. ¡Cazadora! Objetivo desconocido. Anomalía. Mira quién volvió. ¿Encontraste tu piel remanente? Objetivo desconocido. Anomalía. ¿Segura que están ahí? Buen trabajo, niña. Debe haber otros... Operativos en otras zonas del tiempo. ¿No dijo Derby algo sobre una unidad pacífico? Claro. En Bel Air. Tenemos que encontrarlos. ¿Pero cómo? Tal vez haya algo aquí que nos ayude. ¿Por qué me molesto? ¿Qué sucede? Es Eva. ¿Está aquí? No, no, no. Debemos irnos ahora mismo. Vamos y a... No, no puedes irte. Necesitas descansar. Objetivo detectado. Llegó la hora. ¿Qué haces? Ella tiene que saber. Oye, no debemos compartir información de los eventos futuros. ¿O qué? ¿Qué tenemos que perder? Es una pésima idea. Piensa lo que haces. Eva, espero que estés viendo esto. Mira bien, porque quiero que lo recuerdes. Todo. Este es el futuro que creaste. Tú lo hiciste. Ayudando al grupo, firmaste una sentencia de muerte para todo el mundo. No lo sabía. Lo siento. No lo sabía. ¡Rachos! La cazadora está aquí. ¡Rachos! Objetivo inválido. Objetivo inválido. Objetivo detectado. Objetivo detectado. Objetivo detectado. Asegurado. Vive la vida que imaginaste. ¡Nos no! ¡No! ¡No! ¡CanLS! ¡No! ¡No! ¡Maldición! Llegó la hora. ¡Lujo! Espera, no está bien. No voy a rendirme. ¡Ven aquí! Uno de los dos debe llegar a California. No me iré. No te dejaré. A veces la vida toma decisiones por nosotros. Toma esto. Objetivo. Identificando sangre. Objetivo detectado. No te tengo miedo. Admite que ya perdiste. Estos esfuerzos son desesperados. Y tan patéticos. ¡Mamá! Objetivo desconocido. Anomalía. Objetivo bloqueado. Ahora no es un buen momento. Lastimaste a mi mamá. Fuera de mi camino, remanente. Creí que me ayudarías. Muévete. O nunca recuperarás tu cuerpo. ¿No es lo que quieres? ¿Recuperar lo que ella te robó? Ella no lo robó. Yo lo desperdicié. ¿Sabes qué es esto? Funcionará contigo igual de bien que con los viajeros. Tú también eres una viajera. ¡No! Searon. 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 Te voy a sacar de ahí. Lo prometo. Lo siento. Parecía una buena persona. Dime que sabes cómo salvarla. ¡Dilo! ¡Dímelo! Te juro que te cortaré la garganta ahora mismo. ¿Sabes cómo llegará a Picadiles Circos? ¿Qué? ¿Qué? Tienes que decir. Ya se nos acabó el pay de Abe. ¿Searon? ¿Eres tú? Anda, vamos a curarte. Lo siento. Sé que... Sé que esto no va a compensar nada, pero créeme cuando te digo que las cosas estarán mejor ahora y... Lo siento. Ven aquí, cariño. Dame un abrazo. ¿Por qué estás guardando eso? Mantén cerca a tus amigos, pero a tus enemigos más. ¿Qué? Nada. Es solo que... Es algo extraño. No intentas matarme. Es todo. Ya sabes. Lo siento. Esta piel no te agrada. ¿Quieres que busque otra? No, no. Me gusta. Me gusta. Me gusta mucho. Hola. Escuchen, todo ha sido una locura últimamente. Y solo quiero agradecerles por su ayuda. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Tú? Solo seguir siendo joven. Ser tú misma de nuevo. Eres muy afortunada de tener una segunda oportunidad. No la desperdicies. No creo que pueda. Ya lo intenté. ¿Y ustedes qué van a hacer? Tenemos un largo camino que recorrer hasta llegar a California. ¿Listo? Sí. ¿Tienen que irse? El grupo se dará cuenta que su cazadora ya no está. Sí, enviarán a otros. Será más seguro para ti, tu mamá, si nosotros estamos lejos cuando pase. Tengan mucho cuidado. Cuídate mucho, Eva. ¿Tú también, Sierra? ¿Tú también, Sierra? Mamá, ¿qué hay para desayunar? Estasis. Estasis. Gracias por ver el video